Venimos aquí a escuchar la voz de un pueblo que está ya harto, que está cansado. Además de escuchar, a contar la verdad, porque detrás de mí está el consultorio de Monumenta, un consultorio que como otros cientos en toda la comunidad, llevan desde el inicio de la pandemia, llevan muchísimo tiempo, llevan prácticamente un año y medio sin un médico, sin un profesional sanitario. Y esto es intolerable, es insostenible. Aquellos que dicen que no van a cerrar un consultorio médico con esta reforma, supongo que lo dirán porque ya se han encargado de hacerlo durante este año y medio, porque están cerrados. Vamos a instar a la Junta a retirar de una vez por todas la reforma de la atención primaria en el medio rural, que pretende cerrar los consultorios médicos en el medio rural, que pretende dar la puntilla para la desaparición del medio rural. Nosotros queremos que haya más profesionales, que se les fidelice, que se ponga en marcha el plan para la ocupación de las plazas de digital cobertura. Queremos que se incremente un 25% el presupuesto de la atención primaria. Participaremos del lado de los vecinos y vecinas, y del lado de las plataformas en defensa de sanidad pública en esta batalla, como hemos hecho siempre.